Galletitas de chocolate con chispa de chocolate, suaves y húmedas por dentro y crujientes por fuera. Para ello necesitaremos 150 gramos de mantequilla, la cual vamos a pomar. Agregaremos 100 gramos de azúcar común y continuamos batiendo. Ya integrados estos dos ingredientes procedemos a colocarle un huevo. Continuamos batiendo alrededor de 8 minutos hasta disolver el azúcar. En cuanto a los ingredientes secos usaremos 200 gramos de harina común. Agregaremos 2 cucharadas de cacao en polvo. Siempre tomando en cuenta que el cacao en polvo de mejor calidad es el que tenga un tono marrón rojizo. Agregaremos una pizca de bicarbonato de sodio. Y media cucharada tamaño postre de polvo de hornear. Tamizar estos ingredientes sobre la mezcla de mantequilla, azúcar y huevo. Mezclamos para unir los ingredientes. Es importante no sobrebatir la mezcla ya que se activaría el gluten y perderían lo crujiente de las galletas. En este punto agregamos el chocolate. Yo usé confites de chocolate blanco y chocolate negro semi amargo cortado en trozos. Colocaremos nuestras galletitas en una bandeja enmantecada y enharinada, haciendo bolitas y luego presionando contra la bandeja. Saldrán de 25 a 30 galletitas dependiendo del tamaño. Hornear en un horno precalentado a 180 grados por 10 a 12 minutos aproximadamente. Y así quedan nuestras galletitas, húmedas por dentro y crujientes por fuera. Si te gustó el video dale like y comparte.